Hola, soy Fernando Posada y soy asesor de Tecnologías Educativas del Centro de Profesores de Lanzarote. El tema de este vídeo es la introducción al pensamiento computacional. Trataremos una serie de contenidos relacionados con la iniciativa de integrar el pensamiento computacional en el currículum del aula. Antes de empezar, queremos hacer una referencia a la importancia que tiene el pensamiento computacional a nivel europeo y a nivel mundial. Es una tendencia que se detecta en muchas instituciones y muchos gobiernos a integrar el pensamiento computacional en el currículum oficial. Realmente lo que se persigue es pasar de ser ciudadanos consumidores de tecnología a ser ciudadanos productores de tecnología, con lo que ello implica de fomentar el liderazgo, la innovación y el emprendimiento. Realmente, cuando hablamos de pensamiento computacional, hablamos de algo más que aprender a programar. Realmente hablamos de un método o de una resolución de problemas que tiene una metodología propia donde se integran tres componentes que se consideran fundamentales. Uno es la creatividad, otro es el razonamiento y el pensamiento crítico. Realmente, los gobiernos que integran o que hacen del pensamiento computacional una prioridad educativa, lo que tratan es de estimular la formación de un colectivo de creadores digitales capaces de enfrentarse a problemas complejos, a desafíos interesantes, interdisciplinares, innovadores y que contribuyan al bienestar público. Si buscamos distintos conceptos, distintas definiciones que hay en Internet de lo que es el pensamiento computacional, quizás una de las definiciones más interesantes es la que hace Jan Wings en 2010 definiendo el pensamiento computacional como los procesos del pensamiento humano que están implicados en la resolución de problemas y en su resolución aplicando un agente de procesamiento de información que bien puede ser un humano o bien puede ser una máquina. Entonces, a partir de esta definición, entendemos que el pensamiento computacional implica una serie de habilidades que son sumamente interesantes y que justifican su inclusión en el currículo. La formulación de problemas para adaptarlos a la computación, la organización y el análisis de datos para buscar patrones comunes, la representación de datos utilizando la descomposición y las abstracciones, la automatización diseñando de una forma creativa los algoritmos que resuelven ese problema, la codificación para crear el programa, la depuración para resolver los errores, el análisis de las posibles soluciones buscando aquella solución más eficiente y la generalización para transferir esa solución a nuevas situaciones o a nuevas realidades. Además de estas habilidades, cuando trabajamos el pensamiento computacional en el aula, estamos favoreciendo unas actitudes que son sumamente interesantes como son la confianza en el manejo de la complejidad, la persistencia en el trabajo en problemas difíciles, la tolerancia a la ambigüedad, la habilidad para enfrentarse a problemas y sobre todo la capacidad para comunicarse y trabajar en equipo con otras personas. Dicho todo esto, decir que el pensamiento computacional tiene un desafío importante que es integrarse de forma transversal en proyectos de emprendeduría, en proyectos donde todas las áreas se integren de una forma globalizada, favoreciendo lo que llamamos un aprendizaje constructivo, un aprendizaje creativo, conectivo, competencial y tecnológico. En la presentación que tenemos aquí en esta diapositiva, vemos una referencia a una serie de experiencias de aprendizaje interdisciplinar que el colectivo de profesores americanos amantes de la informática plantea como experiencias de aprendizaje donde el pensamiento computacional se integra de una forma transversal y basándose un poco en el aprendizaje de proyectos, por ejemplo, existe uno de esos proyectos que se llama cadena alimentaria de ciencias para el nivel K4 que sería entre los 9 y los 10 años donde se plantea entre las múltiples actividades una de ellas que es crear una cadena alimentaria utilizando Scratch. Además existen múltiples iniciativas donde se plantea trabajar el pensamiento computacional sin ordenadores. Realmente, si es un sistema de resolución de problemas, se puede trabajar sin necesidad de tener un agente de computación, una máquina, se puede utilizar la propia mente humana. Se trata de un conjunto de actividades y de tareas donde se utilizan juegos, puzzles, pinturas de colores, dibujos, tarjetas, cartulinas y, bueno, en este caso, en esta diapositiva os aparece una referencia de CS Unplayed donde podemos encontrar múltiples referencias de cómo trabajar el pensamiento computacional sin utilizar ordenadores. Cuando nos decidimos y aceptamos ese reto, ese desafío de incorporar el pensamiento computacional al aula, hay que tener una serie de cosas en cuenta, una serie de consejos. El primero es que hay que tratar de fomentar lo que llamamos la computación creativa, es decir, que los problemas se pueden resolver de múltiples maneras, que además los problemas tienen que estar adaptados al contexto, que hay que favorecer en los chicos la exposición oral y el trabajo en grupo. Hay que promover también una reflexión y el sentido crítico hacia los productos que se elaboran y fomentar la reutilización siempre y cuando respetemos los derechos de autor. También hay que fomentar, como hemos dicho anteriormente, el trabajo sin ordenador, buscar audiencia, publicidad, difusión a esos trabajos que realizan los alumnos. Una cosa muy importante también es tener en cuenta la inclusión de género, es decir, el favorecer que las mujeres y los colectivos desfavorecidos se incorporen al uso del pensamiento computacional y a la producción digital, aprovechar también los interfaces multilingües para buscar sinergias con otros idiomas y basar una evaluación no solamente en análisis de los productos que elaboran los alumnos, sino también en tratar de averiguar qué procesos mentales puso en funcionamiento el alumno, es decir, un poco una entrevista donde podamos detectar cuáles fueron los pensamientos que desarrolló el alumno durante la producción y también la capacidad que tiene el alumno para analizar otros proyectos. Cuando trabajamos con pensamiento computacional, una cuestión fundamental es el algoritmo, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Pues un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema. Puede ser una receta de cocina, puede ser unas instrucciones para montar un mueble de quebra, es decir, una secuencia estructurada de pasos donde al final encontramos la solución a un problema. Y para resolver o para representar gráficamente un algoritmo existen básicamente dos soluciones. Una es el pseudocódigo, es un lenguaje natural a medio camino entre el lenguaje máquina y el lenguaje humano, donde tratamos de representar ese algoritmo utilizando un lenguaje intermedio, en este caso un lenguaje de pseudocódigo, ¿no? Ahí en la diapositiva podréis ver un ejemplo de cómo generar un algoritmo utilizando este ejemplo, ¿no? Además de utilizar el pseudocódigo, también podemos utilizar los diagramas de flujo que no dejan de ser una representación gráfica de un algoritmo o de un proceso. Ahí en la diapositiva vemos también un ejemplo de cómo poder representar un algoritmo utilizando un diagrama de flujo. Para terminar esta exposición comentar que quizás las experiencias de éxito más importantes que hay en la actualidad en algunos países en relación con la inclusión del pensamiento computacional en el currículum oficial. El primer ejemplo es el Reino Unido. El Reino Unido desde hace unos años ha definido una asignatura que se llama Computing, bueno, que ha sustituido a la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación y que se implanta tanto en los dos niveles que tienen de primaria como en los dos niveles que tienen de secundaria. Es una asignatura estructurada de arriba a abajo que incluye contenidos que se organizan en tres dimensiones. Uno es las ciencias de la computación, otro las tecnologías de la información y otro es la alfabetización digital. Entre los objetivos que se plantea esta asignatura, la asignatura Computing en el Reino Unido, son la de conocer y aplicar los conceptos de la computación, analizar problemas y resolverlos mediante la programación, evaluar y analizar todas las TIC emergentes y ver cómo se pueden integrar en procesos de resolución de problemas y a la vez ser capaces de un poco ser responsables, competentes, seguros y creativos TIC, es decir, integrar todo eso en unas actitudes y valores positivos hacia el uso de las tecnologías. Otro de los ejemplos que traemos aquí a este vídeo es el de Estados Unidos, que aunque no tiene un modelo oficial de integración del pensamiento computacional en el currículum, existe una asociación, la CSTA, una asociación de profesores de informática, que es una asociación internacional que promueve hasta las edades de K-12 el uso del pensamiento computacional en el aula. Trabaja con un modelo de estándares y esos estándares no dejan de ser otra cosa que una descripción general de lo que el alumno es capaz de realizar al finalizar un ciclo. En ese documento, en ese modelo del CSTA, que es un modelo realmente, existe una versión muy actual del año 2016, en el cual se estructuran para los distintos tramos educativos los estándares. Esos estándares se organizan en cinco ejes conceptuales, sistemas de la computación, redes e internet, algoritmos y programación, datos y análisis y impacto de la computación. Y a su vez, esos estándares también se organizan en siete ejes prácticos, fomento de la cultura inclusiva, colaboración, reconocimiento y definición de los problemas computacionales, desarrollo y nivel de las abstracciones, desarrollo de artefactos computacionales, testeo y depuración y comunicación sobre computación. Por ejemplo, ahí vemos un ejemplo de cómo para la edad de K2, para trabajar el concepto de algoritmos y programas, pues el estándar que se trabaja es el de actualizar y depurar un algoritmo que incluye secuencias y bucles repetitivos sencillos. La Comunidad de Madrid, ya metiéndonos ya en España, ha definido una asignatura que se llama Tecnología, Programación y Robótica, que es una asignatura obligatoria en primero, segundo y tercero de la ESO, donde los contenidos se agrupan en cinco grandes temas, uno es la programación y el pensamiento computacional, otro es la robótica, otro es la tecnología y el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos, otro es el uso seguro de internet y el último son las técnicas y el diseño de la impresión 3D. Al finalizar el ciclo, este ciclo de tres años, lo que se pretende es que el alumno domine una serie de tareas, una serie de competencias, entre las cuales está crear una página web con un gestor de contenidos, crear una aplicación para móviles con MiZap Inventor, diseñar un videojuego con Scratch, elaborar un programa utilizando una herramienta de programación textual, manejar e imprimir objetos en una impresora 3D y tener ciertos conocimientos de robótica Arduino. La conclusión, por hacer un resumen de las ideas que hemos tratado de exponer en este video, son las siguientes. Primero, que el pensamiento computacional amplía el concepto de competencia digital y en este sentido propone una metodología de resolución de problemas en la cual el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico son fundamentales. Que evidentemente, este pensamiento computacional puede definir por sí mismo un área específica o también puede incluirse de forma transversal en los currículos, integrados en proyectos donde participen las distintas áreas. Y dicho esto, lo que está claro es que el pensamiento computacional, si realmente es una apuesta a nivel institucional, a nivel de grupo de profesores o a nivel de centro, requiere de una programación, de una propuesta progresiva y adaptada a lo largo de toda la escolarización obligatoria del alumno. Agradecer la atención prestada en este video y espero que haya resultado de su interés. Gracias. Gracias.